bueno mi gente como saben el boss arco iris la prueba la ganó beta y vemos que pues alfa obviamente hizo un mal negocio con carla y pues a beta hizo un buen negocio con carla no como ya se dieron cuenta pues estuvo varias caídas y bueno pues no sólo ella no también creo yo sé se cayó pero bueno pues gracias a carla de que se cayó y se cayó y bueno prácticamente ahí duró toda la prueba pues llegaron en segundo lugar y bueno esta cumplió su palabra cumplió también su palabra que le tiró alfa pensaría uno que le dura tirado a gama puesto que bueno pues en la prueba hoy pues creo yo salió mal salió mal y bueno pues lo vería como débil y alfa pues al no tirarle a ellos diría que bueno iba a no tirarles pues para que no los tocará pero bueno ahí está cumpliendo su palabra algo de que la gente se queja mucho que no tienen palabra pues bueno ahí lo están cumpliendo y maneja por otro lado pues como siempre repartiendo culpas a diestra y siniestra como se fue porto pues ahora queda emily que ahora es la culpable de absolutamente todo no y bueno referente a lo de creo yo yo creo que no demoran en salir los spoilers falsos de la gente que habla mucha que habla mucha mierda la verdad es decir que creo yo a salir porque se lesionó creo yo lesionado terrible noticia lamentable noticia no entonces no crean en esas cosas que son spoilers totalmente falsos no y bueno pues como ya lo decía pues gama repartiendo culpas grecia también criticando un poco a emily a mí me parece pues grecia pues no está un poco de las mejores no y van también quedándose ahí sabiendo que también es es uno de los hombres es uno de los más lentos también y bueno pues la sentencia pues fue fue caro el que pues está un poco en duda no porque pues dan y sin empezar las pruebas ya dijo que si le mandaban el chaleco y bueno pues ahí se temo y se le dijo que ni siquiera habían jugado las pruebas y ya estaba pensando en perder yo que si no se era lo suficiente capaz de derrotar las y bueno pues tiraron finalmente a caro les ha sido la sentencia y bueno pues como le digo se hacen la sentencia amar que va a pasar en nosotros vos se recuerden que queda el voz azul el voz de agua y el voz rojo que es como de alianza muy mar que pasa y por lo tanto no olviden suscribirse a la campana notificaciones y nos vemos en la próxima